Yo no sé cómo tomar ya esto, no sé si es un juego, es un chiste. Creo que la muerte de una persona, la desaparición de una persona, lo toman, lo minimizan. Hasta el mismo fiscal lo está minimizando. Bastante incómoda porque en el asesinato de mi hermana participan dos personas. Y eso se ve en las declaraciones, en la aceptación de estas dos personas, en la pareja de esta señora, Luz María Tapia Banta, donde dice, yo acepté llevar el cuerpo de Heidi, desaparecer el cuerpo de Heidi, porque tuve mucho miedo que la perjudicada sea ella, porque pudieron aparecer las huellas de ella en el cuerpo de Heidi. Entonces, ¿qué más pruebas necesitamos que esta señora sí estuvo en el momento del asesinato de mi hermana? Pero en esta nota tú has leído, ¿no? Está pidiendo 10 años ya de prisión. Ya no había los 3 años que ustedes tenían. Pero son 3 años, a ver, a ver. A nosotros como periodistas nos llama la atención es que la fiscalía de la noche a la mañana cambia las cosas, así de fácil. Así de fácil es, imagínese. Acá la declaración claramente dice de Miguel Ángel Figueroa Corilloquia que él aceptó desaparecer el cuerpo de Heidi porque tuvo mucho miedo de que aparezcan las huellas de su mujer, Luz María Tapia Banta, en el cuerpo de mi hermana. Entonces, ¿qué necesita más la fiscalía? ¿Qué necesitan más para decir, no, esta señora es coautora del asesinato? Ahora darle simplemente a la autora, a la coautora asesina, darle 3 años es algo bastante lamentable. ¿Cómo manera ustedes van a apelar este hecho? Así es, nosotros tenemos un plazo de 10 días ya que seguramente va a correr el traslado de esta acusación. En esos 10 días nosotros vamos a, obviamente nos vamos a interponer a esto, no vamos a aceptar esta acusación. Eso es lo que yo también me pregunto, ¿qué está pasando? O sea, lo toma... Pero así de fácil pueden cambiar de opinión. No, él es... eso, ¿no? Eso ha sido fácil, puede cambiar de opinión. Porque hasta el último la investigación se dio a esas dos personas por homicidio. Se investigó a esas dos personas por homicidio. La noche o la mañana cambió, ah no, es encubrimiento real y el otro es homicidio. Lamentablemente no nos quedamos con eso. Amanece. Amanece con encubrimiento real y el otro con un homicidio. Es algo ilógico, es algo que no acepto. Supuestamente es el fiscal intachable, supuestamente es un fiscal incorruptible. Pero ahora que me sale con este juego, no. No lo voy a aceptar y voy a seguir luchando hasta las instancias que yo vaya. Ya tengo una... Una... Una queja que le voy a hacer al fiscal, pero a nivel nacional, en el control interno del IMI. El día de mañana estamos poniendo... Y va a tener que caer quien caiga, porque no se puede quedar el caso de mi hermana. Y va a tener que caer esa impunidad.